Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os vamos a hablar de la técnica de la moxibustión, cómo se realiza para poder ayudar a girar el bebé en el caso de que vayas a dar a luz y se haya puesto con la cabeza hacia arriba. La técnica de la moxibustión últimamente se ha hecho un poquito más famosa por esta aplicación. Cuando las mujeres están embarazadas y van a dar a luz, hay veces que el bebé se queda con la cabeza para arriba y ya se han dado cuenta que con esta técnica se consiguen muy buenos resultados para colocarlo en la posición adecuada para el parto. Para encender el puro de moxa necesitamos bastante fuego, podemos utilizar cerillas grandes de madera o si no las tenemos podemos usar una velita que seguramente tengáis en casa. Cogemos algo que nos ayude a sujetar la moxa y lo vamos a aproximar a la llama de la vela y ahí lo vamos a ir dejando un ratito hasta que se vaya encendiendo. Según vaya encendiéndose esa parte que está más pegada a la vela, después ya la giraremos para terminar de completar el encendido de toda la punta de la moxa. La moxa está hecha de una planta que se llama artemisa, que llega a alcanzar hasta 700 grados de temperatura y así poder conseguir meter el calor dentro del cuerpo. Pero hay varios tipos de preparados de moxa. Normalmente estaban los puros de moxa, que son un poquito más grandes y están hechas de la propia hierba, pero ese puro saca demasiado humo y nosotros en los centros cerrados no lo podemos utilizar. Así que aquí usamos la moxa carbonatada, que ya está preparada para no sacar humo, pero poder conseguir el efecto del calor que queremos. Ahora ya que tenemos el puro de moxa encendido, vamos a colocar el pie de una manera cómoda y lo vamos a apoyar en una superficie donde podamos sujetar bien las manos. Las manos tienen que estar bien apoyadas para poder hacer una sujeción y evitar quemar a la persona. Tenemos que tener el pulso bien firme y por eso debemos de apoyar una mano con la otra, utilizando siempre el dedo meñique como referencia. El punto que vamos a estimular es el 67 de vejiga y es un punto que lo que va a hacer es generar un movimiento en el bebé para facilitar que pueda otra vez colocar la cabeza hacia abajo. Vamos a sujetar muy bien el dedo meñique y vamos a intentar aproximar la punta de la moxa al borde de la uña de la parte externa. Sujetándonos con el dedo meñique, como habíamos dicho, vamos a aproximar la punta aproximadamente a un centímetro y medio o dos centímetros. Siempre nos vamos a guiar de la sensación que nos va a decir la persona que nota. Una vez aproximado vamos a hacer unos giros hacia la derecha, lentos, con cuidado, para introducir el calor poquito a poco. La persona cada vez va a notar más aumento de temperatura y es ella la que nos va a indicar cuando nota que empieza a quemar. No os preocupéis si notáis que quema, en realidad no quema, mientras no toquéis la piel no vais a hacer ninguna quemadura. Pero es interesante siempre llegar a esa sensación donde da ese pequeño quemazón, pinchacito, una sensación un poquito más profunda. Una vez que la persona dice que ya quema, vamos a colocar el pulgar, vamos a hacer una pequeña presión para introducir ese calor más dentro y vamos a volver a repetir. Esto lo vamos a repetir nueve veces. Es muy importante utilizar ese número, ya que va a generar más movimiento en el bebé. En la medicina china se da mucha importancia a la numerología. Es muy importante hacer esta técnica todos los días hasta conseguir que el bebé haya girado. Tener en cuenta que si estáis muy avanzadas en el embarazo es más difícil que el bebé se mueva. Entonces lo ideal es hacerlo a partir de la semana 34, 35, 36. No avancéis más. Se recomienda también hacerlo sobre todo por la tarde, que es cuando el bebé se mueve más. Y que os lo podáis hacer en pareja, que el marido se lo haga a la mujer, porque uno mismo es muy difícil de poderlo realizar. Nosotros en el templo del masaje normalmente hacemos venir a la pareja, les enseñamos cómo se realiza la técnica y le enseñamos a él a poderlo hacer adecuadamente. Entonces ya se pueden llevar la moxa y poder seguir el tratamiento en casa. Para conseguir los mejores resultados hacerlo una vez al día a la misma hora. Después de haberlo hecho en el pie izquierdo las nueve veces, entonces nos vamos a pasar a hacer lo mismo en el pie derecho. Después de haber realizado esta técnica, el bebé va a tener más ganas de moverse, le vamos a incitar a un movimiento. Entonces te voy a dar dos consejos que puedes hacer a continuación para favorecer el éxito del tratamiento. Uno de ellos es caminar a cuatro patas. Caminar por una sala, por donde estés, que sea cómodo. Y ir haciendo la postura de gato de subir la espalda y bajarla. Eso va a hacer que el bebé tenga menos peso, caiga la tripa más para abajo y le vas a facilitar que se gire. Y otra técnica muy buena es colocar música en la parte baja. Te colocas el móvil o una radio justo en la zona de la salida del bebé. Y lo dejas al menos cinco minutos antes de hacer el otro ejercicio de cuatro patas. De esta manera el bebé va a tener mucha curiosidad por la música, les encanta y va a hacer un pequeño giro de cabeza. Eso nos va a ayudar mucho al éxito del tratamiento. La moxibustión es buenísima para los dolores lumbares, dolores de ciática o problemas en la columna. Así que lo podemos utilizar para aplicarlo en toda esta zona o para aplicarlo en las zonas del cuello si vuestro problema es la rigidez por trabajar con el ordenador, trabajar sentados o en cualquier postura donde os estáis dañando la espalda. Para hacerlo en la zona lumbar vamos a ubicar justamente el hueco que hay entre la cadera y las costillas. Y esa es la altura donde luego vamos a trabajar encima de la columna. Más o menos nos quedará entre la segunda y la tercera vértebra lumbar. Aquí vamos a aplicar la moxa en el punto justo de encima de la columna y luego en otros puntos que hay a dos dedos de ella encima del paravertebral y por toda la zona del sacro y de los agujeritos del sacro. La moxibustión sobre todo lo que hace es que quita mucho el frío de estas zonas. Normalmente cuando hay contracturas, hay rigidez muscular o hay inmovilidad por parte del hueso suele haber una sensación de frío o así lo dice la medicina china. Entonces el calor va a conseguir evitar esa sensación de acartonamiento y de rigidez y va a dar más flexibilidad al movimiento. Igual que hacíamos en el dedo de meñique del pie tenemos que utilizar siempre los dedos de tope. Hay que colocar la mano de tal manera que si la persona da una tos o se mueve sin querer no la lleguemos a quemar. Recordad que estas quemaduras se van a quedar toda la vida si tocáis con la moxa la piel. Se pasará nueve veces en cada punto o hasta dejar la zona enrojecida o caliente. Una vez hemos hecho el de encima de la columna pasaremos a los otros puntos, primero de un lado y luego en el otro. Si tenéis una ciática y es uno de los lados el que tenéis más afectado, insistir siempre más en ese lado. Y después vamos a hacerlo por la zona del sacro y de los agujeritos. Aquí vamos a conseguir soltar la tensión de los tendones que se enganchan en esta articulación. Siempre me pongo una mano al lado para yo también tener la sensación del calor que estamos emitiendo. Aunque siempre voy a preguntarle a la persona que me vaya indicando si el calor es demasiado. Para las cervicales no lo vamos a hacer en un punto parado sino que vamos a ir caminando. Entonces llevaremos la otra mano de guía e iremos haciendo circulitos hacia la derecha mientras que vamos subiendo lentamente por toda la zona. Desde las primeras dorsales hasta llegar a la base del cráneo. El ritmo lo tenéis que ajustar a la sensación de calor. Si el calor se nota demasiado fuerte iréis más rápido y si el calor se nota muy poco lo haréis más lento. Y si no tenéis problemas de dolores de espalda pero sin embargo tenéis problemas emocionales, estáis en un momento de depresión o no os encontráis demasiado bien, hay una técnica muy buena pasando por los paravertebrales. Con la moxa caminando haciéndonos diferentes líneas. Una línea va por la columna, luego haremos otra línea por encima del paravertebral y luego otra línea por la parte externa del paravertebral. Las haremos todas desde la zona del sacro, la cadera, hacia la cabeza. Y repetiremos al menos tres veces cada línea. Por el centro de la columna. Por encima del paravertebral. Y por la parte externa del paravertebral. Es muy importante insistir en la zona de las escápulas del homóplato porque esta es la zona donde más emociones van a quedar estancadas. La moxa os va a durar para varios usos, así que hay que tener cuidado a la hora de apagarla. No utilicéis el agua, es mejor ahogarla o bien con sal, con tierra. Yo aquí por ejemplo lo apago con su propia ceniza. Y si no, podéis utilizar también un poquito de papel albal. Cerráis bien la punta con el papel albal y la dejáis que se enfríe. Así la podréis usar muchas más veces. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí me gusta la técnica de la moxibustión. Si es así, darle al like, ponerme los comentarios de todavía las dudas que podáis tener y por favor suscribiros al canal. No olvidéis cuidaros, que vuestro cuerpo es vuestro templo. Gracias. 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 Gracias.